...que tienen ciertos personajes de la política paraguaya que han llegado a ejercer la primera magistratura con asociaciones criminales dentro y fuera del país. Pero, desde el punto de vista institucional, reviste extrema gravedad la absoluta complicidad de las instituciones vinculadas al sistema de justicia paraguayo con estos hechos. Las denuncias han sido presentadas y han sido simplemente cajoneadas por el sistema de justicia paraguayo. Y, por el contrario, se ha criminalizado y se ha perseguido a las víctimas de estos grupos criminales que han llegado a asesinar. En ese sentido, y si bien la reforma debe ser total, esta mesa se ratifica en que la señora Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, no puede permanecer un minuto más en el cargo. Legisladores que formamos parte de la Cámara Acusadora. La Cámara de Diputados de la República del Paraguay debe iniciar por mandato constitucional el juicio político a la Fiscal General del Estado. Y hay que decirle a la ciudadanía que necesitamos 53 votos. Hemos trabajado en estas horas en una articulación con la bancada de Fuerza Republicana que comprometió el voto del 100% de sus diputados. Desde la multibancada que integramos partidos fraternos del llamado Tercer Espacio, entre ellos el Encuentro Nacional, el Partido Patria Querida, el Partido Hagamos y el Partido Independiente, estamos también trabajando en esa línea. Desde el Partido Liberal, como representante, le tenemos acá al diputado Edgar Acosta y también el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López. Y estamos trabajando para que todas las bancadas del Partido Liberal entiendan lo importante que es su compromiso. Quiero finalmente decir que ningún diputado y senador que se postule a cargos plurinominales por la concertación nacional puede ingresar a nuestras listas si no vota a favor del juicio político de la Fiscal General del Estado. Es importante ver que aquí la concertación unida a la gente decente tiene claramente una posición que es la que ha sido expresado recientemente. Esta no es una cuestión de partidos, esta es una cuestión del país, esta es una cuestión de la patria. Por eso yo solamente decir que acompañamos la decisión de iniciar, en primer lugar, de plantear la renuncia inmediata de Sandra Quiñones ante los acontecimientos de público conocimiento del día de la fecha que pone en evidencia la complicidad del Ministerio Público y de Sandra Quiñones con el crimen organizado. Consecuentemente, consecuentemente corresponde la renuncia inmediata de no producirse en la fecha de hoy. Mañana se presenta, es correcto, el líbero acusatorio para iniciar el trámite de destitución en el Congreso Nacional. Y en ese sentido decir, porque ya me preguntaron cómo van a votar un partido, otro partido, y en realidad hay solamente dos partidos los que van a votar el enjuiciamiento político. Los parlamentarios que están con la patria y los parlamentarios que están con la mafia. No hay otra cuestión. Los que voten por Sandra Quiñones son aquellos que reciben un salario y están financiados por el crimen organizado.